Bueno, ya regresamos con este interesante tema, rehabilitación del paciente quemado. Yo creo que todo mundo hemos pasado por esto, conocemos algún familiar con algún problemita de estos y si tienen alguna duda comuníquense por favor al 246-1202 o sus recaditos escritos 2222-6578-54 o en la página de Facebook. Medicina de Rehabilitación Puebla en Facebook. Esperamos sus comentarios. Ahorita estamos precisamente también comentando que verdaderamente la quemadura hacia el entorno de la familia es una cuestión sumamente trágica. A nosotros los médicos en rehabilitación buscamos mucho hacer el trabajo de calidad de vida. No sé si nos pudiera orientar un poco, bueno los dos porque los dos tienen muchísima experiencia en esto, porque realmente viene la quemadura y la mayoría de las veces la quemadura sucede en un entorno socioeconómico deficiente, que hay como un déficit de atención a nivel socioeconómico, cuestiones como de culturalidad. Lo primero que dicen, bueno, ¿se quemó el niño o se quemó la persona? Pues le ponemos pasta de dientes, lodo, miel, sábila. ¿Qué hay respecto con el primer contacto de atención de las quemaduras? Bueno, efectivamente hay muchos mitos respecto al manejo de primera intención que yo creo que hay que recomendarle a nuestros radioescuchas que en un momento dado precisamente no se hagan cosas buenas que aparentemente van a mejorar la quemadura del paciente y que por el contrario la van a empeorar. En estos casos lo primero que hay que hacer evidentemente es llevar al médico a un centro de atención hospitalaria donde dependiendo del grado y de la magnitud de la quemadura se van a dar desde medidas que van a ir a la aplicación de soluciones parenterales porque hay que recordar que en una quemadura se pierden muchísimos líquidos entonces hay que hidratar muy bien a estos pacientes. Hay fórmulas muy específicas, las fórmulas para evitar en un momento dado un desequilibrio hidroelectrolítico en estos pacientes el aporte nutricional, el aporte con antibióticos que en un momento dado también es importante y obviamente los aseos quirúrgicos, los lavados en un momento dado para evitar predominantemente la contaminación. O sea que en este caso lo primero que deberíamos recomendarle a nuestros internautas que nos hacen el favor de escuchar es primero llevarlo al médico y a un centro de atención de cierto nivel, es decir no llevarlo, no porque te haga nada de malo sino que muchas veces los médicos de primer contacto estamos como limitados para dar este tipo de atención entonces tal vez la primera recomendación sería ir al hospital, al más cercano. Y además porque no se sabe qué grado de lesión se tiene, cuando el médico está empapado en esto sí te puede orientar pero luego a veces, no, no, nada más aquí le ponemos una pomadita de furacín, lo vendamos y cuando es una quemadura de tercer grado claro entonces si el médico está capacitado como para saber en qué área tenemos la quemadura de primer grado, segundo grado, tercer grado es el tipo de atención que se hace ¿Cuántas unidades especializadas en pacientes quemados hay en la ciudad de Puebla? Bueno, está evidentemente el hospital de ortopedia del seguro social donde su servidor y la doctora Lidia tuvimos el privilegio y la oportunidad de colaborar durante muchos años actualmente incluso somos médicos felizmente jubilados felizmente jubilados, ese es uno de los centros de atención, el hospital para el niño poblano también es un muy buen centro de atención en un momento dado, que se puede dar precisamente el tratamiento para los niños con quemaduras y obviamente hay diferentes servicios también privados que si no tienen la infraestructura por lo menos sí el conocimiento básico con un equipo multidisciplinario que se puede integrar vamos a suponer que si llega un paciente a X hospital privado, bueno, pues le hablarán al traumatólogo le hablarán al cirujano plástico, nos hablarán a nosotros nosotros haremos la integración con nuestro grupo de trabajo en este caso para darle la mejor atención posible a los pacientes Perdón, y qué bueno que menciona esto porque una unidad de atención al paciente quemado requiere todo lo que comentábamos, un área de choque urgencias de primer contacto, regaderas, intensivistas, internistas, pediatras, nutriólogos cirujanos plásticos, rehabilitador, trabajador social entonces es un componente bastante complejo que no basta con llegar a un hospital de mucho renombre sino que tenga en ese momento el punto de atención del manejo multidisciplinario ok, ya llegó al hospital, ya se está trabajando el manejo básico bueno, perdón, antes de eso, me gustaría que nos explicaran un poco respecto a qué tipos de quemaduras son y cuáles son las más comunes quizás la quemadura más frecuente, por lo menos la que yo he visto mucho es la quemadura por aceite, por agua y por gas por lo menos ahí en ortopedia era lo que más frecuentemente veíamos digo, raramente se llega a ver, lo hay, cuando hay un accidente en la autopista y de repente hay una carambola, explota una bomba de gas, por ejemplo y son quemaduras gravísimas pero las más frecuentes, vuelvo a insistir, son mucho en el lugar, doctor Castrejón mucho en el lugar y aquí tenemos de insistir en un momento dado con nuestros radioescuches que la prevención es importantísima no dejar que los niños se acerquen a ver qué es lo que está guisando la señora porque tiene en un momento dado el sartén fuera del área del contorno de la estufa llega el niño, jala la palanca y se echa el aceite encima o se echa en un momento determinado el agua hirviendo o la otra, esa es dramática doctor Luis a lo mejor la doctora lo vio los niños que se han quemado en los casos de las carnitas es tremendo, terrible porque son quemaduras de tercer grado que requieren de toda nuestra atención y lo más importante del tratamiento fisiátrico especializado en la fase final hay que recordar que una vez que se salva la vida una vez que se logre el equilibrio hidroelectrolítico que se evita la infección ahora viene lo más difícil la rehabilitación y bueno, aparte de lo del caso de las carnitas por ejemplo, el agua que están hirviendo para bañar a los niños que se acercan y se van y se queman genitales glúteos es bastante dramático que la mamá o la persona que los va a bañar que es la persona que está ayudando a la mamá va y lo sienta cuando nunca tocaron el agua porque los han quemado y esto es bien frecuente yo siempre les hago el comentario que verdaderamente los niños pasan un infierno esa es la palabra entonces independientemente cada vez que pueda o recalco de que los médicos debemos de ser más humanos creo que es algo que hemos perdido y es de verdad un sufrimiento terrible porque no solamente es el proceso de quemarse sino el proceso de las curaciones de los injertos de la movilización temprana que la piel duele se les hace y además el tiempo que está un paciente fuera de casa que está en el hospital se los pasan mínimo dos o tres meses en un hospital por los lavados quirúrgicos dependiendo del área que se hayan quemado y de repente ven al médico en rehabilitación todos los días que vaya no te quieren ver recordando nada más algo de la famosa regla de los nueve que involucra varios segmentos en un momento dado de afectación hay que recordar que hay un segmento vital la cara entonces en el momento en el momento que un niño un paciente se quema la cara hay que recordar que la secuela puede ser de por vida entonces ahí es donde estriba la importancia para que nuestros radioescuches en un momento dado tomen las precauciones con los niños evitando quemaduras y aquí me gustaría dar pie precisamente para la siguiente pregunta para los dos que tan importante es el manejo psicológico y psiquiátrico y que nosotros vayamos de la mano con ese proceso a mí se me quedaba muy grabado que un maestro en la residencia decía que nosotros manejamos una psiquiatría a otro nivel los rehabilitadores nos volvemos a cierto punto compañeros confidentes impulsadores de que la vida tiene que seguir y con algo pero tienen con que no usted siempre me hacía mucha una mención del potencial rehabilitatorio de que podemos ser los rehabilitadores con lo que tiene nuestro paciente que tan importante es el aspecto psicológico dentro del manejo integral de rehabilitación del paciente quemado es totalmente importante totalmente vital hay que recordar que las secuelas el hecho de nada más simplemente recordemos una persona que tiene acné normalmente cursa con cierto grado de pena con cierto grado de baja en su autoestima imagínense se aísla imagínense si el acné hace eso imagínense una cicatriz hipertrófica en la cara la repercusión psicológica es tremenda entonces efectivamente el equipo multidisciplinario debe en un momento dado formar parte de un psicólogo que nos dé en un momento determinado este tratamiento y efectivamente lo que dice el doctor Luis es cierto como rehabilitadores y yo siempre lo he dicho nosotros trabajamos con algo que se llama capacidad residual ¿qué me dejó la enfermedad? si la enfermedad me dejó el 5% de movilidad yo tengo que maximizar esa potencialidad si hemos manejado pacientes con lesión medular que les dicen no vas a volver a caminar en tu vida y lo podemos hacer maximizando una potencialidad en un paciente quemado todavía tenemos mayor posibilidad de hacerlo obviamente la intervención psicoterapéutica es vital obviamente el impulsar al paciente a que en un momento dado diga yo puedo yo quiero y lo voy a hacer esto es vital para el paciente y normalmente los pacientes salen afortunadamente aquí vienen otras situaciones muy interesantes que son ya empezar el manejo rehabilitatorio que ahorita quizá en nuestra segunda pausa podremos entrar de lleno a qué es lo que podemos ayudar en estos pacientes y también ellos salen con el apoyo de la familia y con el apoyo de toda nuestra sociedad que a veces somos muy crueles y los limitamos pero los pacientes salen con el apoyo de la familia y de toda la sociedad bueno pues vamos a nuestra siguiente pausa tenemos un teléfono en cabina el 246-1202 sus recaditos escritos 2222-6578-54 en nuestra página de facebook medicina rehabilitación puebla regresamos gracias 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 por ver el video.